Shakira se va y no entiende que esto le pasa a ella Y para olvidar su amor, ella canta su dolor Aprenderá a vivir sin él, pero le quema la pena Ella tenía una familia y ahora tiene gran tristeza Shakira, mujer valiente, canta fuerte y suspira Shakira es inteligente, luchadora y grandiva Shakira baila y no pares, no quiero ser la mal querida Shakira, 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 has perdido la partida Shakira, 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 has perdido la partida Shakira, gran deportista Shakira, surteras sobre los mares A cada rayo se pasea Y tiene novios a pares Pero para ella el amor Se fue lejos de sus brazos Y por mucho que ella tenga Le falta lo más amado Shakira, mujer valiente Canta fuerte y suspira Shakira es inteligente, luchadora y grandiva Shakira baila y no pares No quiero ser la mal querida Shakira, Shakira, Shakira Has perdido la partida Shakira, Shakira, Shakira Has perdido la partida Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira No quiero ser la mal querida Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira Has perdido la partida Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira No quiero ser la mal querida Shakira, Shakira, Shakira Shakira, Shakira Has perdido la partida Shakira, Shakira Shakira, Shakira